No sé qué pasa, sé que ya te había olvidado Pero al mirarte, reviviste el pasado No sabes cuánto me peleé con tu recuerdo Hoy me doy cuenta que no más perdí mi tiempo Que empeño en tú por destrozarme la vida No más te agredes, vienes a abrirme la herida Pones el dedo de nuevo en la llaga Y otra vez sufro, aunque conozco tus mayas Y me la vuelves a hacer Cada que quieres me manejas a tu antojo Y me convences nomás con mirar tus ojos Ahí voy de menso, te sigo creyendo todo Y me la vuelves a hacer Pues me ilusionas y después me das la espalda Ya estuvo bueno de aguantar tus tarugadas Di si te quedas pa' no quedarme con ganas O si de una vez te largas Ahí le va, mija Y me la vuelves a hacer Cada que quieres, cada que quieres me manejas a tu antojo Y me convences nomás con mirar tus ojos Ahí voy de menso, te sigo creyendo todo Y me la vuelves a hacer Y me la vuelves a hacer Pues me ilusionas y después me das la espalda Ya estuvo bueno de aguantar tus tarugadas Di si te quedas pa' no quedarme con ganas Oh si de una vez te largas Oh si de una vez te largas Oh si de una vez te largas ¡Gracias! ¡Gracias!